En el vídeo de hoy los compas Zimba, Raptor, Mayo, Azenis, Invictor y Mike Kroc jugaremos un duelo por equipos de RPG vs autos Este juego consiste en que un equipo tendrá que elegir un auto como un coche brindado, una moto voladora o un camión pincho por ejemplo y tendrán que acabar con el otro equipo que tendrá un RPG y también intentarán explotar a los autos al mismo tiempo ¿Quién ganará? Suscríbete, dale a like y quédate a ver el vídeo para averiguarlo Hola, bienvenidos, mis queridísimos ¡Bruuuuuuuu! ¡Estame de aquí porque para pareros y ellos os daríamos chaval, soy con Azeris, con Mike Kroc ¡Hola! Con meuuh... ston y Victor vor Con Raptor Y con mayor uno Una batalla de RPG vsтр Khark ¡No saben NC siquiera VAAA! ¡Uy! Uy lo que he visto ahi ¡Pille eso! ¡Pille eso! ¡Pille eso! ¡Que no lo había visto ¡Aja! ¡Yo he visto este nada más! No he visto este nada más encouragement Blot imóvil ¿Pero de ¿Ca большое que esta filling? Ahora en la siguiente ronda La siguiente ronda me los pedido con el coche brindado puedo ir a por mayo madre mía no seré el mejor, sin ningún lugar a dudas primer ataque, primera muerte vamos como esquivo no esquivo no esquivo yo me quedo aquí debajo asomarse ratas a feliz ha muerto si me ha matado el mayo me lo he matado oh que bueno si el raptor es torero el raptor es torero estás en peligro, véntete aquí debajo estás en peligro pero aquí que hacemos, aquí no podemos matarlos pero que es que nos matan ellos a nosotros poneros a trabajar de una vez que no tenemos un coche brindado no seas cacas vintor salió a la vista del tren jajaja menos mal se lo quedamos, raptor y yo raptor y yo el siguiente cambio del coche es que no llega no llega no llega este coche el de spiderman el coche de spiderman spiderman ahí encima pero conduce bien pero si es que no sé conducir con la e le das el turbo vale con el que la marcha atrás tengo tecnicamente no hay nada de malo no pero como que algo no cuadra no no tienes lo tienes ahora ya no tengo este que es mío después de saltar con el otro día con un tengo que creo que te mata la había disparado tío tenía que haber dado al turbo no vale 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 ya sé lo que tengo que hacer turbo tiene lo tienes 3.000 años más tarde voy a cambiar de vehículo que está ya está roto a ver a ver qué tenemos ha pagado ha pagado este tablinda brinca es increíble una eternidad pero esta vez y casi esta vez en el que se brinca o de que se para que por ejemplo muérete he cambiado tres veces de condena conchita donde se muere el tío y ahora nos tocará a los otros me dejé yo quiero vengar del mayo y yo voy a pagar la rata yo no sé que me pienso que es el mejor vale vale no dejéis que se suban y no cada uno viene por un lado cada uno viene por un lado aquí no desembarca nadie yo también ahí va a salir alguien, ahí va a salir alguien seguro no sale no sale no sale por detrás viene el mayo por detrás viene el mayo se ha volado ahí viene el victor un chaval pero me mataba a mí para hacer mis tíos que dama y está corrala está acorralado para la bala 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 venga más que no sólo hay que nosotra y haber ratado tú puedes la santa no salga de ahí no 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 por la cabeza Es mejor eso que morir. ¡Ah, pero que morir! ¡Ahora! ¿Qué has hecho, Mike? ¡Cuidado! Es que vuela, con la moto vuela. ¡No le doy por ti! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Pero dale! ¡Dale! ¡Cuidado! 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 ¡Madre peinote! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡Que no pasa más! ¡Que pasa más tren! ¡Se ha matado el tren! ¡Sí, sí! ¡Se lo ha matado! ¡Voy ahí! ¡Timba! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma tu casa! ¡Toma tu casa! ¡Pucha mal! ¡Toma! ¡No! ¡Que pasao! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Que ha pasado! ¡Era el tren! ¡Han sido re... han sido vistas! ¡Toma ya! ¡Pero vistas! ¡Por la espalda! ¡Como un traidor! ¡Lets go papus! ¡No! ¡Han ido por la puerta! ¡Y raptor me ha disparado! ¡Porque es el mejor del mundo! ¡Madre mía! ¡Para rato! ¡Qué bueno es el tío eh! ¡Joder! ¡El tren se ha llevado invictor! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Casi! 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 ¡No se ha Sin embargo! ¡No lo he visto! ¡Ah! ¡Era ese puesto! ¡Qué bueno es tan bueno ¡No! ¡Noo no no es lo que me mata! ¡Quierestra! ¡Era que 2003 sí sale! ¡No quiera matarme! ¡Toma! ¡SIST googlú! ¡No! ¡No! ¡No sea suficiente! ¡Que buen equipo tengo! luego está duro es un bocadillo que hago por un lado venga vale 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 lo veo lo veo que dios apos rato no le da o hacen pero no le das y que le doy un chaval pero como es tan bueno y donde está mayo como campeón voy a cambiar de camión es que el pincho lo llega y no te lo recomiendo esto es uno de estos vale 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 y como dispara esto es un derecho pero claro hay que ver dónde está el maño así no me van a encontrar no me van a encontrar pero está camuflado no le veo no le doy ah si si le doy si le doy no uuuh que es el mejor de monta te lo dije pero como está bueno es el mejor dispara le hace aquí la tiba a la regga la regga la regga la buena y muy buena tenis siguiente ronda está así que vamos a ganar ya llevamos 21 21 voy a matarlo estás ahí ratón donde está que flipa se va a matar se va a matar el mayor que queda ahí he visto la ratilla está ahí creo de dos en uno loco creo que está ahí la ratilla la ratilla la ratilla sí creo que está ahí de escondida está ganado esto ya está ganado la ratilla la ratilla la ratilla la ratilla la ratilla ahora aprovechad oye solo quedo yo donde están mis compañeros pues muertos chaval muertos no hay compañeros los amigos primero se ha suicidado por el equipo el buen ahora que se retiene timba 5 estoyidence que yo el mejor a la reposición un pero otro se dirá si da la tenía todo el mundo otra vez yo contraer más de pesados y solo que no me sorprende todo que no respetó no es mejor si mout demuestra de muestra loraron buenos ratos pero como ¿Y yo qué? Yo la moto, la moto ¿Es que tú, Mike, eres el más manco? ¡Debilité a Raptor antes! Me la juego, me la juego con la moto Me la juego con la moto voladora ¡Está volando ese tipo! ¡Eh, yo también estoy volando! ¡Mira, mira! ¡Nadie me puede dar! Eh, un poco trambólico ¡Eh, que no vuela, que no vuela! ¿Cómo vuela esto? Con el control, con el control Mi madre, pues yo no sabía eso Pero con esa no vas a volar, tonto, con esa no vuela ¿Pero quién se vuela la voladora? Sí, mira, vuela, vuela Ah, no vuela esta No, esa no Pues me ha confundido Mira, te la cambio Toma, que te disparo ¡Cuidado! 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 ¡Pero no ves tan tonto! ¡Te matas un solo! Es que lo veía venir, pero no podía girar ¡Es tontísimo, macho! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡Es tira, espera, espera! ¡Toma! ¡Me ha tirado un misil! ¡No, que me maté yo solo! ¡No llega el paquete, no llega el paquete! ¡Ay, mirenme cómo eres tan tonto! ¡Pero no me he matado, brinado! ¡No como tú! ¡Pero pelo! Voy a dejar la moto como peligrosa ¡Voy a dejarla un modo que es muy peligrosa! ¡Estamos jugando como ratas! ¡Ponte otro coche! ¡Pues toma peligro! ¡Alejate de la puerta! ¡Alejate de ahí! ¡Alejate de ahí! ¡Oh, la puerta no! ¡La puerta no! ¡Hagamos el plan Barguela a todos! ¡Es conciente! ¡El plan Barguela no! ¡El plan tanqueta! ¡Venga, venga, venga! ¡El plan tanqueta voy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Pues yo voy a por un tanqueta también! ¡Esperame! ¡Plantanqueta! ¡Oye! ¡Tu moto va a chastar aquí molestando a todo el mundo! ¡No ayuda si molesta! ¡Go! ¡Vamos, está muy poco! ¡Eh! ¡Y antes vio con el disparo si no lo arrancabas! ¡El plan tanqueta va a funcionar ya veras eh! ¡Planta que na' la voy tanque! ¡Planta que na' lleva mi tanque! ¡Espera, espera! ¡Que tengo que salir de aquí los dos juntos! ¿Los dos juntos? ¡Los dos juntos! ¡Es que uno por la rampa! ¡Vamos! ¡Yo voy por la rampa y tú por la barba! ¡VAMOS! ¡Que se lleva el tanque! ¡Se lleva el tren! ¡¡Se lleva el TREPANQUENTEC! No ha dado el plan tanqueta funciona pero si sale desde aquí porque si no no llega a la tanqueta. Vale vamos a la tanqueta, esta tanqueta, esta voy a tirar en la pared, esto es un caramelito. No llega. No funciona el plan tanqueta. No llega esta tanqueta. Pero ¿cómo te llega? Es malísima. Si que me llega. Ah pero es porque la tuya más ligera, espérate que voy a poner otra más ligera. A ver con la tanqueta, con esta que es más pequeñita, yo creo que si llego eh. Vale vale. Creo que si llego. Creo que si llego. Creo que si llego. He llegado pero no lo he llegado. No he llegado, pero a la siguiente seguro que sí. Hay que desistir eh. No hay que desistir. antes de que se muevan. Vamos. Antes de que se muevan Timba. Vale. El tengo. Si. Pero tranquilo, voy detrás. Si me llevo. No. No te lleva ninguno, tío. Pero pero. Tienes que ir más despacio, Timba. Plantanqueta. Sí, sí, y escorado. Ahí, ahí, ahí. Ahora lo perfecto. ¡No! Tranquilo. Me llevo yo el victor. No te has llevado ninguno a Zenith A nadie Ope, que malos somos Es que me han andado con un cohete Es que hay, están muertos todos solos Y ahora no nos puedes ayudar No hay que haber pasado No hay que haber pasado El 3 El 3 El 3 El 3 El 3 El 3 No hay que haber pasado No hay nadie Aquí está allá arriba Está allá arriba Casi me muero Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo mirilla Lo tengo mirilla Ahí, 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 ahí Uy, 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 casi Lo tengo, lo tengo La próxima Ahí, 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 hay que tirarle Ahí está el timba Ahí está el timba Vendate papu La próxima Timba, ven aquí ¡Qué brincao! ¡Qué ratón! No, no ¡Ay! ¡No! No he llegado, tío Voy a... ¡Vay, vay, 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 vay No sólo una vez, inútiles Un besito para todos, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias No os olvidéis de suscribiros ¡Hasta luego! ¡Vay, vay, vay, vay! De cantarte , tiri, vicky báilame No te vayas baratas